¡Vaya! En el aire de Capicúa, Radio Show 3. Vamos, 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 saludo, saludo. Bueno, ¿qué le digo? A ti que en este momento te sientes solo, que piensas que se te cae el mundo encima, jamás, híncate, quédate que esto es serio, papi, esto es serio. Jamás, híncate y pídele a Dios con fe y dile, estoy en tus manos, haz conmigo lo que tú quieras, yo soy tu hijo. Así arranca Capicúa, Radio Show. Y también, si te sientes solo o sola, búscate un zapato, sobre todo con suela. Venga para acá, profesor. Hasta la gente que nos... Pásalo, dale, dale. Toma, dale teléfono, está para cállate. A la gente que nos ve, que nos escucha, estamos en Capicúa, Radio Show, y estamos regalando dos iPhone 15 Pro Max. Dale me gusta, dale me gusta a este video, dale me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, y te regalo este iPhone 15 Pro Max. Dale me gusta, me gusta, y si activas las notificaciones y te suscribes a nuestro canal de YouTube, te regalo este otro. Dígame, hermano de Boca de Piano. Así mismo, mi gente, para los que me están buscando, como Samuel Mati no me encuentran, no me van a encontrar, señores. Solamente tienen que poner el hermano de Boca de Piano, y ahí mismo aparezco yo. Bendiciones. Señores, muchas informaciones, muchas quejas, atención. El último juego, ¿verdad que sí, Chanel? De Lisey, de los Tigres de Lisey. Y las estrellas, las estrellas, las estrellas. Y las estrellas, sí, es hoy. Creo que es hoy, es hoy. No, 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 digo esto, sale hoy. Sí, sale hoy. Sí. Ah, el otro. ¿Cuándo es el juego? ¿Cuándo es el juego? Hoy. Hoy, hoy. A ver, hoy. No es el último. Hoy puede ser último. Hoy es el juego. Hoy, sí. Pero te preguntaba, ¿cuándo sale hoy? Muchas quejas de las personas con el mercado negro en lo que fue el juego donde ganaron los Tigres de Lisey. ¿Qué tal? ¿Cómo la voy a jugar? Ay, ay. Ven, ¿por qué no se puede hablar? Ven. Él era uno de los que decía que iba a ganar Lisey. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Vuelan las estrellas. Vuelan. Y lo que pasó con el Lisey, recuérdate que el Lisey tenía ahí uno de los peloteros más duros que de las águilas ibaeñas. ¿Ah, sí? Claro. El que empujaba toda la carrera. Están Lincastro. Están Lincastro. Están Lincastro. Están Lincastro. Estuvo de refuerzo. No, el que se echó. Para que tú veas los profesionales que son los peloteros de las águilas. Yo como aguilucho me toca jugar con el Lisey y me poncho en todos los turnos. Ah, sí. ¿Para que pierda? Matita madre. Claro. ¿Pero qué hace él? Como profesional, grande liga. Están Lincastro, un muchacho joven. ¡Wow! ¡Qué futuro, mano! Un seguro salón de la fama. Lo estoy diciendo yo aquí ahora. Mira, Pedro. Ese tipo va a romper todos los récords, grande liga. ¿Qué te opina, Samuel, del caso de los dominicanos que humildemente pueden tener un poquito de dinero para ir a disfrutar el play y se estaban quejando, se estaban quejando con mucha amargura que el mercado negro estaba absorbiendo todas las boletas para entonces revenderlas? Es desleal. Primero, eso ya no es de este tiempo. Hace muchísimo tiempo que eso se viene cacareando y va a traer un problema grave, pero parece que a nadie le interesa resolver ese problema. No, porque la cuestión... Fuerte discusión había entre los fanáticos y las personas que representan el mercado negro porque estaban abusando con los precios de la boleta. Tú sabes por qué no le interesa a las personas que... Vamos a decir, ¿quiénes son los que tienen que ver con las que emiten las boletas del play? Bueno, entiendo que es la... Bueno, la dirección de ellos, la organización que tenga... Eso es el idón. Sí. ¿Tú sabes por qué no le interesa? Porque entiendo que se la compre está bien. Porque si viene Chanel y le compra 70 mil boletas, ya la vendieron, ya salieron de eso, no le interesa. Porque ellos saben que la compra por paquete para revenderla y la va a revender a un precio mayor y entonces la gente se va a quejar. Y eso nunca va a terminar. Pero yo pregunto, ¿tiene que haber una alerta? Porque al momento de que una persona vaya y pida mil unidades de boletas, 500 boletas... Que no le interesa, como te repito, hermano, que lo que quieren es vender y punto. Ellos lo saben. Es que... Ay, es que él cree. Como que... Como que el idón... Eso no lo hace una sola persona. Pero con... No, 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 no. Eso es cuadrado, papi, mira. Mira, eso es cuadrado. Eso no es boletería, primero, para que ustedes salgan de ese mundo de Mario Bros., de muñequitos. Ustedes están en un mundo de muñequitos ahora mismo. Ustedes están... No saben de lo que están hablando. Esos tipos son abonados, esos tipos de mercado negro. Y no van a boletería, dicen, dame mil boletas. Mentira. Eso sale de adentro. Eso es el idón que tiene que controlar esa vaina. ¿Una mafia qué hay? No es mafia, no es mafia, porque el comprarla es legal. Sí, pero comprarla para revenderla es ilegal. No, no es ilegal tampoco. ¿No es ilegal? No, no es ilegal. Yo puedo comprar dos mil boletas para mí y yo las vendo a 20 mil y me cuentan 10 mil. Y si tú me lo das porque tú quieres, primero no se está obligando a nadie. Lo que yo veo mal en esta vaina es que aquí saben que esas boletas se venden como quieran, que el fanático es fanático, que no hay una vaina que se apoye más que la pelota. Entonces, ¿por qué los encargados, que tienen que ver con esa vaina de equipo, lidón, le dicen al mercado negro, no, te voy a vender 500 para que te ayude, te voy a vender 100 para que te ayude, si quieres ayudarte. Pero no venderle todas las... que tú vas a boleter y dices, se acaban. Y el mercado negro afuera la tiene toda. Eso no está bien. Entonces, tú tienes que salir para donde ellos y decir, una boleta para que sepas, que te cuesta abajo, abajo, al lado de donde se sientan los dueños, abajo, la última. La primera. ¿Sabe cuánto cuesta esa boleta? ¿Cuánto? 1,800 pesos. ¿Tú saben cuánto te la venden en el mercado negro? 7,000. 8,000. Eso es un abuso. Oye, ¿cuánto cuesta esa boleta? Que yo la compré este año. Eso es un abuso. Pero la compré porque tengo a alguien, gracias a Dios, que el mercado negro, su maldita madre para ellos, no le compro una boleta jamás. Eso es un abuso. Yo tengo un tipo, en el Cibajo, y tengo uno aquí, que lo llamo, mira, pan, 1,800 abajo, para que la gente vea el abuso que hay con el pobre, que quiere ir a votar el estrés de la política, de la vaina, que estamos hartos. Y no pueden, porque, coño, como yo, yo tengo a Charley, ni a Chaniel, los dos son aguiluchos, quieren ir a ver un juego, Tigre del Liceo y Águilas Ibaeña. ¿Y cómo yo doy? 8,000. 8,000, 8,000, son 24, 3 por 8, 24. 24,000 para entrar al play. 24,000. Cuando la boleta cuesta 1,800 cada vez. Un maldito abuso. Eso es un abuso, y sobre todo, que la orientación del idón debería de ser que la familia de casos recursos, de clase media, que quiere ir ahí al play a comerse una pizza, una soda con sus hijos, tenga el acceso a poder ir, que le puedan colocar una boleta en 400, en 500 pesos, para que esa persona pueda ir con sus hijos a disfrutar, de un, primero, que el estadio es de República Dominicana, de los dominicanos, y no de las personas que lo están administrando, que entiendo que no son dominicanos. Entonces, ahí radica el problema, que es una actividad que se hace para toda la familia, y un lugar donde tú puedes ir con tus hijos, y tú tienes miedo de ir primero, porque un pedazo de pizza te puede costar 300 pesos. Sí, es caro, también. ¿Entiendes? Y una botellita de agua. ¿Cuánto cuesta una botellita de agua? Allá, 100 y pico. Ese es un problema también. Coño, a veces, por ejemplo, en el caso mío, si yo no tengo para ir al play, no voy. Pues yo sé, los muchachos se antojan. Un promedio. Tú gastas más, mi hermano, pero una pechurina, una pechurina, que trae tres pedacitos, el tamaño de teléfono, cuesta 500 y pico, tres pedazos, y el hijo mío se come 10. Cuando yo le como... No es que se la come cualquiera, porque es poca, es poca. Trae tres pedacitos chiquiticos así, y yo me pregunto, ¿por qué tan caro? ¿En una discoteca, o en un play, para una vaina deportiva? Es que la comida debe ser ahí normal. ¿Por qué tan cara? El Estado debe interceder ahí, entonces, y buscar una solución, porque al final... Y que no se le lleven el romo a uno. No, es que no, yo creo que ahí no debe... Que yo dejé medio pote, y fui al baño, y porque la sangre la estaban perdiendo, pensaron que fue que me fui. Y cuando llevo que me siento, digo, ¿y el pote? Se lo bebió un liceíta. Ah, sí. No sé si fue un maldito liceíta, que se lo llevó. Pero respeten los romos a uno. Ah, por uno pedía el baño, que de una vez se fue. Chanel, mejor ver con una cadena, de 24 kilates, y dejarla en el asiento, y no un pote romo. No, 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 se lo meten. No, pero vean acá, tú estás loco. Vean acá, ustedes saben, ustedes conocen a la esposa de Arcángel. ¿La Maratilla? Sí, ustedes saben que fue detenida en los Estados Unidos por conducir ebria. Eso ya es normal. No es normal. ¿Esa es la esposa de él? Sí, es la esposa de Arcángel. Ella fue detenida, estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol, y sepan, sepan, que esto es muy peligroso, por lo menos en los Estados Unidos, porque tú puedes, una persona puede perder la vida, y entonces viene lo que se llama homicidio involuntario, y fácilmente ella puede, incluso en caso de que ella no sea ciudadana americana, ella puede ser deportada. Ya la van a presentar en una corte. No, ella tiene que ser ciudadana americana. Sí, no, puertorriqueña, ella prácticamente lo mismo. Ella es boricua. ¿Y si es colombiana o venezolana? ¿Eh? No, yo creo que boricua la esposa de ella. El fin es que yo creo que la, usted debe de cuidarse, cuando usted es pareja de una figura pública, recuerden el caso de Luz García, también que fue detenida en los Estados Unidos bajo los efectos del alcohol conduciendo un vehículo. Que no se demotró eso, no se demotró. Bueno, pero ese es el cuerpo de la noticia y fue un cable internacional. No se demotró, porque no cayó presa. Allá no cogen cuartos. ¿Quiere que te diga una buena? Si se demuestra, tuviera presa Luz García. Mira cómo, mira cómo procede eso allá. Tú te das algunos traguitos y ya el aroma se te queda. Aunque tú no estés, perdóname. Aroma no, señor, no lo venga a arreglar. Espérate, aunque tú te quedas. Aroma no, usted le pone un alcoholímetro y el alcoholímetro tiene un nivel de tolerancia hacia arriba y hacia abajo. Y si usted cede el volumen que está permitido por la ley para circular en un vehículo entonces usted esté detenido y se le coloca una multa y va a la corte. Pero lo que te estoy diciendo con eso es que tú puedes tener un nivel de alcohol aunque tú te veas así como nos vemos nosotros tranquilos, sobrios, tú me entiendes, y vamos manejando bien y ellos vieron como que este tipo pasó, cualquiera manejando sano puede decir que pasa a ser un divareo raro y tú crees que es borracho que está, porque el que está manejando dime tú, no quiere decir que porque tú borracho tampoco puedas meter la pata, te detienes, te hacen toda la vaina, sí, yo sé, hay mucho, pero te estoy diciendo que es tan delicado que eso, que muchas veces aunque tú te vean sobrio así, que tú no estás borracho y tú hayas como consumido alcohol, si pasaste el nivel ya tú sabes que tienes problemas, tienes tu multa y tienes que presentarte mediante un juez y eso es muy delicado porque si, como dice Pedro, si cometiste un accidente grave ya tú sabes que tú lo vas a pagar como que cometiste un delito normal como con un homicidio. Eso es allá, allá. Aquí uno saluda a los homicidios con el pote en la mano, ¿qué es lo que es, mano? Bebiendo que estoy loco, no vi la velocidad. Tú no ves a un guito que se lo celebran y que mira, un guito se llevó a esos motoristas borrachos ahora mismo, se lo celebran. Una vez voy yo para Vallaguana, fue tío por la carretera de Samaná y me paran uno a mí llegando al cruce de Monteplata. Díjese, esa misma gente, pero le dice a Mon, pero tú rebasate ahí. Digo, loco, te voy a decir la verdad, son cinco tragos que me doy del peaje aquí y me he dado diez. No vi la velocidad y le pasé una vaina que tenía ahí por la mitad. ¿Un qué? Para que se lo beban en la noche. ¿A ellos? Cuando no estén trabajando. Cuando no estén trabajando. Usted lo está poniendo en evidencia, profesor. No, pero no, le dije ahora no, le dije. Después ponen muchas multas, le dije ahora no. Ustedes saben que ustedes conocen a Roberto Salcedo, ¿verdad que sí? Me suena así. Don Roberto Salcedo, uno de los mejores sindiculares que se ha por aquí. Emérito. Roberto Carolina, los mejores sindiculares han cruzado por aquí. Yo, a pesar de don Roberto en ese momento pertenecer a una organización política distinta a la que a mí me gustaba y a la que me gusta. Había que darse. Yo reconozco públicamente y lo hice en ese momento que para mí una de las gestiones más, con más preponderancia y que mejor resultado dejó a la ciudad de Santo Domingo fue la gestión de Roberto Salcedo en ese momento que con notas sobresalientes generó en la alcaldía, en el momento un cambio y las personas comenzaron a concientizar más el tema de la ciudad y de los desechos y las recogidas. Roberto cambió, vamos a hablar claro, con toda esa vaina de todo eso parque que hizo y cogía zona que uno decía pero ahí no se mete uno ni borracho. Por ejemplo, yo vi un escrito rey organizó, yo vi un escrito rey al final allá que había como una barranca, una vaina, ¿cómo que llama eso ahí? eso se llama que hizo un parque de canquiña una vaina ahí y eso era tan feo y él puso esa vaina ahí bonito y lo hizo en el distrito entero le dio un cambio a la ciudad eso hay que decirlo y yo lo hacía también en la oposición como digo que uno de los mejores alcaldes que tiene el PLD es Abel Martínez yo soy claro Abel Atahualpa Martínez Durán mi amigo soy muy amigo de Abel tuve la oportunidad de darle a conocerlo no te has hecho felta nunca no, Abel es una persona muy respetuosa independientemente de lo que la gente no conoce la calidad humana de Abel Atahualpa Martínez Durán mi amigo un excelente alcalde y que se mata por cualquiera por los espacios públicos de la ciudad es la ciudad de todos el Ejodón pero en el caso de don Roberto pero cayó era un gancho con esa candidatura se la ofrecieron y tiene los méritos para eso entonces quizás si pero este no era su momento yo pienso que el mejor momento de él es que venga el PRM que le podemos dar la oportunidad y es tu amigo bueno es que él necesita una organización política como la de nosotros para que se pueda proyectar Abel en el PRM yo siento como que es rendiendo candidato y lo dejen ahí mismo como como alcalde no Abel debería ser senador y después aspirar a la presidencia de la república pero por el PRM pero está feo ahí está Carolina es que tiene que ponerle una posición que se vea realmente trabajo yo creo que como senador y diputado tú sabes que eso conlleva mucho que hay que probar una ley y se toma tiempo pero en la alcaldía él puede resolver directamente tú me entiendes lo que te estoy diciendo y la gente va a ver lo que está haciendo lo que sucede con eso Samuel es que las políticas públicas para que se puedan ver eso toma un tiempo las leyes que estamos haciendo ahora son producto de las necesidades que se crearon a partir de la que la sociedad se fue modernizando pero al tema de don Roberto Salcedo que regresa al cine Roberto Salcedo regresa al cine protagonizando una película junto a Cuquín Victoria de la mano de mi amigo Archie López vamos a escuchar lo que dice don Roberto Salcedo mi vida ha sido intensa tanto en el arte como en la política pero esta vez yo quise hacer una pausa y divertirme un poco se me ocurrió escribir La Tercera Edad un guión para cine y quise buscar la complicidad de dos grandes amigos Archie López un destacado cineasta dominicano y mi compadre Cuquín Victoria la verdad es que Archie logró conformar un maravilloso elenco de artistas de primerísima calidad y un equipo técnico maravilloso con ellos pasamos unas jornadas divertidísimas muy interesantes además una maravillosa experiencia este 14 de febrero en todos los cines del país estaremos entrenando La Tercera Edad espero la cara van callados cometieron un solo error ahí ¿ah sí? sí, ahí sí y grande ¿un solo error? yo lo sé yo sé cuál es yo de vitae no lo metieron y no te pusieron yo de vitae y no soy yo que quiero no, no, no don Roberto que entienda que no soy yo que lo pido el pueblo que me quiere ¿el qué? que yo esté en la película dominicana la gente pide que Chanel le quise a montar ahora no estoy en esa pero sale pronto ya la de yo ser Hernández mi hermano ¿eh? viene ahí Chanel le guisamón que no es una cosa del otro mundo como siempre como siempre pero va a gozar asaltos ya al Banco del Progreso asaltos a todas las personas que ven este video vayan directamente este 14 de febrero a disfrutar de una producción de Archie López donde podremos ver a Don Roberto Salcedo luego de mucho tiempo volver a los escenarios volver al cine y actuar que esa es su naturaleza a Don Roberto y junto a Cusquín eso yo le digo a la gente de verdad no se pierdan no se pierdan esa película vamos a apoyar todo el mundo esa película de Roberto y Cusquín así que ya ustedes saben vámonos kusquín sí 9 kusquín ok no 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 Gracias.